qué tal amigos de youtube los saluda jj móvil vengo con este pequeño aporte de un lg k51s lo vamos a degradar porque tiene la versión muy alta le vamos a hacer frp y f4 también le vamos a hacer como lo pueden ver lgk 51 lo vamos a hacer con sanfir tool la de samsung vamos a aquí viene lo que vamos a hacer el teléfono lo vamos a estar apagado lo vamos a conectar presionando volumen arriba y power hasta que entre a modo descarga ya cuando suena soltamos power y dejamos presionado volumen arriba para que entre el modo descarga cuando ya el teléfono entre modo descarga como lo pueden ver lo vamos a colocar aquí para que lo vean ahí y ahora qué vamos a hacer con sanfir tulbo vamos a irnos aquí a la mire que ya tiene samsung xiaomi lg android qualcomm y mtk lo vamos a ir a el y vamos a aquí a cambiar de puerto porque ya dos puertos cuando el teléfono está conectado vamos a darle el de abajo mírenlo muy bien ahí se ve claramente nos vamos a ir aquí a información y le vamos a dar aquí donde dice el y don lo va a ver modo de info ahí le vamos a dar y nos va a leer la información como lo pueden ver ahí entonces le vamos a dar aquí al link de la parte de arriba nos va a mandar a la ruta donde están todas las frases de los el y depende el modelo que ustedes tengan ahí le sale como lo pueden ver ya salió aquí vamos a darle aquí donde dice el y casi 51 es vamos a la mire que aquí dice andrew y 11 andrew y 11 aquí te dicen los números vamos a cerrar aquí te dicen los números va a mirar 1 2 3 4 5 en mi caso le voy a dar hasta el 5 para que aparezca android 10 y vamos a descargar el de acá abajo que es la última seguridad como lo pueden ver porque si le damos al 6 aparece android 9 como lo pueden ver yo le doy al 5 y aparece android 10 solamente tienen que darle aquí de tal modelo y ahí los va a mandar a descargar yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo descargado solamente quería explicarles cómo contaban las frases de los ellos y entonces ya yo procedía a descargarlo ya lo tengo descargado ahora qué vamos a hacer con esta misma herramienta nos vamos a ir aquí donde dice el jib p el jib p vamos a cargar la plaza vamos a buscar la ruta de la fran lo tengo en el escritorio le doy ahí y le vamos a dar flash vamos a esperar que el teléfono cargue su plaza vamos a esperar el teléfono flasé ahí esperemos que el teléfono pase su flash porque está degradando porque estaba la seguridad muy alta disculpen los ruidos porque estamos en una vía principal cuando el teléfono ya degrade que el teléfono inicie pueden quitarle la cuenta google con la herramienta que ustedes quieran que maneje mtk puede ser como umt mtk ulo tool chimera efe de fc sm con cualquiera que maneje módulo mtk puede quitar la cuenta el teléfono y el teléfono reinicio ahí esperemos que el teléfono resete y inicie no se preocupen aquí que queda en el en el 79 y él sigue corriendo no importa ya el teléfono lo podemos desconectar si queremos vamos a desconectarlo vamos a colocarlo aquí vamos a colocarlo aquí para que ahí lo vean vamos a acomodar la cámara que se vea completo ahí ahí esperemos solamente que el teléfono inicie a veces el teléfono puede reiniciar una o dos veces no se asusten es normal y Ahí esperamos que el teléfono inicie y queda un rato en el logo mientras carga el sistema. Miren que esta herramienta sirve para muchas cosas, otros solamente la utilizan para hacer servicio de Samsung, para quitar la cuenta Samsung y esa cuestión. Bueno y el teléfono inició, puede que el teléfono reinicie o como no puede, ahí reinició. Ya esto lo podemos cerrar, ahí va a iniciar nuevamente, en mi caso voy a intentar quitarla con UMT módulo 2, solamente abrimos el módulo 2, lo dejamos hacia automático, le damos aquí FRP, vamos a esperar que inicie, ahí ya el teléfono inicia, le voy a mostrar que tiene cuenta, siguiente, saltar, de ahí no nos va a pasar porque tiene cuenta ya ustedes saben, vamos a proceder a apagarlo, la apagamos, solamente vamos a presionar la tecla de volumen, perdón la tecla de volumen de emergencia, de botón de emergencia perdón, tiene volumen arriba, volumen abajo y el botón de emergencia, solamente vamos a presionar ese botón, vamos vamos a darle, y vamos a proceder a conectarlo, presionamos volumen y conectamos, como lo pueden ver, ahí el teléfono queda en Brom, y ahí ya quito la cuenta, como les digo, lo podemos hacer, lo pueden hacer como, con la herramienta que ustedes quieran, con un lotul, con UMT, chimera, toda la que maneje el módulo, toda la que maneje el módulo MTK, lo pueden hacer, vamos a esperar que el teléfono inicie, para mostrarles que ya quito la cuenta, y también le vamos a hacer F4, para que vean, vamos a cerrar la herramienta porque no la voy a utilizar más, este, voy a abrir el programita con que vamos a hacer el F4, en voz, lo tengo aquí, vamos a buscarlo, es este, email tool, ya ustedes muchos saben cual es ese programa, como lo pueden ver, aquí está, vamos a esperar que el teléfono inicie, vamos a darle siguiente, ahora si miren que va a saltar la cuenta, sin brinquear el teléfono, porque hay muchos colegas que, no, que se me quedó pantalla negra, que solamente me da puerto, puerto, bron, puerto MTK, también se revive, con un DOOM que hagan de otro teléfono, si ustedes quieren, antes de hacer todo este procedimiento, hacen un DOOM, pero no los va a dejar, porque no los va a dejar, porque no da modo bron, entonces de esta manera se hace sin matar el teléfono, ya, como lo pueden ver, ya vamos a activar la, la exploración, un momento, vamos a darle que cerrar todo, vamos a buscar, vamos a buscar aquí el sistema, aquí está, cerca del teléfono, información de software, aquí vamos a darle número de compilación, le damos atrás, atrás, modo desarrollador, si quieren lo activa, si no, no, activamos depuración, vamos a marcar el disco 06 numeral, vamos a editar, vamos a mostrarle aquí el e-mail, miren que tiene el e-mail, entonces que vamos a hacer, ahora vamos a proceder, a abrir un lottool, para que, para borrar las particiones, vamos a esperar que abra un lottool, con este es el que vamos a reparar, vamos a ir, generando el e-mail, mientras vamos a dejarle un lottool, vamos a generar el e-mail, ustedes ponen, en su caso ponen el e-mail que ustedes quieran, vamos a poner aquí 35, 32, 6, 7, y acá ponemos 11, le damos aquí generar, bueno ya abrió un lottool, vamos a proceder a degradarlo, porque así el teléfono no le va a permitir reparar el e-mail, vamos a proceder a degradarlo, la seguridad de los e-mail, vamos a apagarlo, nos apagamos, volvemos a presionar el mismo botón de emergencia, ese es el que da el puerto obrón, vamos a darle aquí en MTK, y le vamos a dar aquí en, bus de vice, para que el teléfono reconozca las particiones, vamos a ver si lo hace, teléfono apagado, botón de emergencia y conectamos, como lo pueden ver, bueno se desconectó, vamos a ver, vamos a darle de nuevo, ahí, como lo pueden ver, ahí leyó todas las particiones, parece que se desconectó, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a prenderlo forzado, no me confío, vamos a darle otra vez en, vamos a apagar lo forzado, cuando apague, presionamos botón de emergencia, otra vez nuevamente, le damos aquí en boot info, apagamos, lo estoy haciendo porque el teléfono se me desconectó, ahora si, viene el pincito como un poquito, vamos a ponerle otro cable, apagamos forzado, volumen abajo y power, ahora si, botón de emergencia y conectamos, ahí, nuevamente, vamos a apagar los forzados hasta que dé, porque el pin está molestando, vamos a apagarlo, vamos a esperar que prenda y lo apagamos, vamos a apagarlo, para que todo salga bien, para que todo salga bien, lo apagamos, ahora si, vamos a presionar botón de emergencia, y conectamos el cable, vamos a dar en boot info, boot info, vamos a apagar los forzados, vamos a apagar los forzados, y, si, está sucio, mire como sale, bueno, vamos a apagarlo, ahora si, ahora si, vamos a apagar todo y vamos a ir borrando partición por partición, en mi caso voy a borrar, selecciono aquí, le doy nvconf, y le doy clic derecho, y le doy formatear, ahí borro una, ahora vamos a la segunda, nvdata, marcamos, seleccionamos, le damos clic derecho, formatear, nvran, le damos aquí, seleccionamos, music 2, le damos aquí, y formateamos, subimos, un poco, 2 en 1, hacemos lo mismo, formateamos, desmarcamos, damos aquí, clic derecho, formateamos, y le voy a dar aquí, formateado, ahora si, le damos redbook, para que el teléfono inicie, ahora van a ver como aparecen, los emails, van a aparecer los emails corruptos, vamos a dejarlo así para mostrarlo, vamos a marcar aquí, asterisco, numeral, 06 numeral, mire como aparecen los emails, email corrupto, ya ahí podemos, conectar el teléfono en ADB, vamos a repararlo con este, que vamos a hacer, vamos a bajar aquí la barra, y le vamos a dar, en transferencia de archivo, en transferencia de archivo, le vamos a dar siempre, eso es para que nos habilite el puerto, aquí le vamos a dar, leer el puerto, y ahí leyó el puerto, ahora le vamos a dar en open, para que muestre los emails, mire donde los mostró, como el teléfono es de una sola SIM, que vamos a hacer, vamos a copiar este email que generamos, copiamos, pegamos, quedó en 18, vamos a copiar, hasta aquí, y pegamos, y vamos a hacer, procedemos a darle aquí, en reparar, ahí bota ese error, le damos otra vez nuevamente, y ahora sí, repara, como lo pueden ver, y ahí, Lucy me hizo el cambio, como lo pueden ver, mírenlo aquí, termina en 15, mírenlo acá, ahora que vamos a hacer, vamos a reiniciar el teléfono, reiniciamos, vamos a ir buscando una SIM, para que vean, vamos a buscar, dónde está la bandeja, aquí está, vamos a meterla a SIM card, para que vean la magia, ya podemos desconectarla, como lo pueden ver, vamos a marcar, ahí hizo el cambio, como lo pueden ver, ese es todo amigos, los saluda JJ Móvil, suscríbanse a mi canal, y regálenme un like, hasta pronto.